Nuestras ciudades están creciendo a ritmo acelerado, con una arquitectura futurísima. El acero hoy en día es la columna vertebral que sostiene la infraestructura de estas urnes, permitiéndonos llegar más alto y más seguros. Por primera vez, esta columna vertebral será boliviana, será nuestra. Durante 50 años soñamos tener la primera planta siderúrgica y ahora es realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.